¡Ey! ¿Qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy muy bien. Y bueno, mi gente, en el vídeo de hoy tengo una vez más cositas interesantes que contaros y pues se trata de que voy a hacer un mini-cut, ¿vale? Este mini-cut, que para quien no lo sepa, pues básicamente es como una especie de mini-recorte, aunque bueno, por el propio nombre, pues más o menos cada uno puede intuirse lo que es, pero es un mini-recorte en el cual pues se intenta perder la máxima cantidad de grasa en el mínimo tiempo posible. Pero ¿qué pasa? Que pues es un tiempo breve, ¿vale? No es una definición, o sea, es para definir, ¿vale? Para perder grasa, pero no cuenta como definición en sí, porque una definición suele durar pues varios meses, ¿vale? Ya sea dos, tres, cuatro, seis, lo que sea. Y un mini-cut pues suele comprender más bien entre cuatro y ocho semanas. Y en mi caso seguramente incluso puede que sea más breve, que a lo mejor sea de dos o tres, ¿vale? Pero bueno, aún así, mi preparador me ha dicho que será de entre dos y cuatro semanas y pues en función de cómo vaya el recorte, pues obviamente durará más o menos, porque la idea en este caso tampoco es, pues bueno, rajarse el extremo ni nada por el estilo, sino pues sencillamente recortar un poco de mantequilla sobrante que hay por encima, ya que pues de tamaño vamos bien, así que pues digamos que nos podemos permitir este recorte y pues aparte de eso vendrá bastante bien. Eso sí, antes de comentaros todo el procedimiento que voy a hacer para realizar el mini-cut, porque bueno, voy a consumir ciertas sustancias nuevas que ahora comentaremos, pues quiero avisaros de que pues hay plazas abiertas en Duzi. Lanzamos hace pues unos pocos días lo que sería el servicio, pero pues el primer día petamos, ¿vale? Debido a la gran solicitud de personas que querían entrar. Pero por suerte la carga de trabajo ha disminuido un poco y ya podemos volver a aceptar nuevas solicitudes. Así que, gente, para los que estéis interesados en recibir el mejor asesoramiento en ayudas ergogénicas, pues no dudéis en echarle un vistazo a la página. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. Bien, dicho esto, pues voy a proceder a explicaros el nuevo protocolo que voy a seguir, porque, pues bueno, digamos que no voy a continuar usando solo testo, ¿vale? O sea, en cuanto a lo que sería, pues las cosas anabólicas, ¿vale? Sí que pues seguiré con la testo, ¿vale? Como bien sabéis, pues estoy con 700 miligramos a la semana y, pues de momento, lo vamos a dejar ahí. Muchos me habéis preguntado si en el futuro quizás meta algo más y sí, seguramente metamos algo más con el paso del tiempo. Eso sí, ya avisó en temano que no va a ser ni trembolona, ni nandrolona, ni cosas así. Lo más probable es que sea Primo Volant, que esto ya me lo comentó también el preparador y, pues sencillamente, seguiremos con testo hasta que ya, pues, lleguemos a una cantidad de testo que, digamos, mi cuerpo, pues, no tolere bien, ¿vale? Por el hecho de que, pues, aparezcan, pues, demás efectos secundarios o lo que sea y, pues, para aumentar la carga anabólica meteríamos Primo Volant. Pero, lo dicho, esto es a futuro y, pues, aún no sé cuánto queda para, pues, dar el siguiente salto con la testo o para meter Primo Volant o para meter lo que sea. No tengo ni puta idea, ¿vale? Entonces, supongo que esto ya, pues, se irá viendo con el tiempo, pero no tiene pinta de que vaya a ser pasado mañana, ¿vale? Así que, pues, en cuanto a lo que serían las sustancias anabólicas, pues, todo va a seguir exactamente igual. 700 miligramos de testo a la semana. No obstante, la novedad que hay aquí, ¿vale, gente? En el protocolo, como estaréis observando, porque, bueno, os lo voy a dejar aquí. Pues, es básicamente que, para que el minicat sea aún más efectivo, pues, vamos a meter Clembuterol. ¿Qué pasa? Que el Clembuterol, pues, tiene un problemilla y es que, digamos, que tiene como una especie de especial cariño, ¿vale? A el tejido cardíaco, por así decirlo. Y si le pongo las comillas es porque realmente no le tiene cariño. Todo lo contrario, afecta bastante al tejido cardíaco. No obstante, pues, bueno, tú te puedes proteger de esto. Y si te proteges de esto, tomando, pues, si no me equivoco, el nevivolol, pues, básicamente lo que sucede es que, pues, bueno, pues ya no te daña el tejido cardíaco. Entonces, ¿se puede tomar el Clembuterol para definir? Sí, ¿vale? Pero el Clembuterol no es que te haga definir sin más, ¿vale? O sea, no consiste en me lo tomo, me quedo tumbado y defino. No. Solo te ayuda si tú, pues, ya tienes un déficit calórico, ¿vale? Que, por cierto, voy a consumir, para comenzar, 3.100 calorías, ¿de acuerdo? Actualmente estoy con 4.600, así que, como veis, es un recorte bastante grande. Que, claro, 3.100 no son pocas calorías. Pero, coño, teniendo en cuenta que estoy en 4.600, pues, a ver, la diferencia sí que es bastante tocha, ¿no? Entonces, bueno, pues, seguramente ahí ya está en déficit, ¿vale? Con esas calorías. Aunque para muchos de vosotros quizás sea vuestro volumen. Pero, bueno, yo qué sé. Es lo que hay, ¿no? Aquí cada uno, pues, tiene sus números y tal. Y, pues, básicamente eso. Lo que haré será, pues, consumir una pirula y media al día de Clembuterol y de Nebivolol. Si no me equivoco, tengo por aquí 2,5 miligramos. Que, básicamente, como vienen en pirulas de 5 miligramos, si no me equivoco, pues, van a ser, pues, media, media pepa diaria y poco más. En cuanto al resto de cosas que veis por ahí, como, pues, bueno, el Tamoxifeno y el Telmisartan. Todos esos son protectores y tal. Pero, obviamente, eso, pues, también hay que tomárselo, ¿vale? Para ir, pues, ya sabéis, bien protegido. Recordad, chavales, siempre usad protección. Entonces, bueno, este, básicamente, sería el protocolo a seguir. Yo, obviamente, pues, me espero que ayude un poquito, pero tampoco creo que sea aquí la divina papaya. Más que nada porque el tiempo del minicat no va a ser, pues, muy prolongado. Y, pues, obviamente, si tú no estás bajando durante mucho tiempo, todas estas cosas que puedas tomarte, pues, no te van a ayudar tanto. O su efecto no va a ser tan notable que si tú estuvieses bajando durante 3, 4, 5 meses, ¿vale? No va a ser igual. Pero, aún así, pues, toda ayuda es bienvenida, ¿de acuerdo? Y, pues, veremos qué tal va la cosa. Obviamente, yo sé que el clenbuterol, pues, lo que os decía antes, no te hace definir por sí solo, ¿vale? O sea, tú tienes que estar en déficit calórico para que, pues, esa movilización de ácidos grasos se esté dando en tu cuerpo y el clenbuterol, pues, pueda hacer ese proceso algo mejor y ayude a movilizar, pues, esos ácidos grasos, ¿vale? Que suele ayudar, pues, un 20% más o menos, se dice, ¿no? Ya sabéis. ¿Qué pasa? Que si tú no estás en déficit y no hay movilización de ácidos grasos por ningún lado, ¿vale? O vos no la hay, pero el resultado no es, pues, negativo en cuanto a que tienes un déficit, pues, el resultado es que el clenbuterol sí hará sus cosas, pero da igual, seguirás acumulando grasa porque estás en superávit, ¿vale? Entonces, el clenbuterol, pues, eso, no te quita la grasa mágicamente, no va así. Esto es una aclaración para el que se piense que sí, que hay sustancias que te ayudan a quemar grasa y punto. No, 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 gente. Ningún esteroide y ninguna sustancia te hace quemar grasa en sí, ¿vale? Ninguna. Tú tienes que hacer un déficit calórico, que es lo que va a hacer que tú pierdas grasa. O sea, otra cosa es que luego haya sustancias, ¿vale? Que, pues, mejoren esto, ¿vale? O que, por ejemplo, al usar química en general, pues, el resultado de una definición sea mejor que cuando eres natural porque, pues, a ver, te vas a ver más grande por el glucógeno muscular, ¿de acuerdo? Incluso teniendo la misma masa muscular que antes, pues, si hay más glucógeno, te vas a ver más grande. Obviamente, a nivel de energía, también usando texto, por ejemplo, vas a estar mejor. Entonces, para una definición eso te, pues, digamos, viene bien. Bien, pero, como veis, son cosas que, pues, rodean lo que tú haces, pero no es que queme en grasa en sí como tal. No es que tú te lo tomes y, pues, la grasa se vaya, se oxide sola. No, no pasa eso, ¿vale? O sea, el único encargado y, digamos, responsable de que la grasa se oxide, ¿vale? Porque, pues, sí, la grasa no se quema, la grasa se oxida y luego, pues, la mayor parte sale, pues, eliminada en forma de CO2, ¿vale? A la hora de exhalar y tal, y una parte también en la orina, pues, para que todo eso sea posible, pues, tú eres el encargado de que suceda. Solo tú, ¿vale? Tú y, bueno, la dieta de los cojones que hagas. Entonces, si tú no haces esto, pues, lo dicho, da igual lo que te tomes, que si texto, trembo, combinaciones místicas, mágicas, el cóctel explosivo que te apetezca, pero si no hay déficit, no bajas nada, nada, pero nada, olvídate de eso. Y, por cierto, no, la trembolona no te hace perder grasa, ¿vale? O sea, olvidaros de esa gilipollez. Y en cuanto a las otras sustancias, que sí que realmente, pues, hacen que tu movilización de ácidos grasos sea mejor, ¿vale? Y te ayudan en este proceso, pues, solo te ayudan si, pues, eso, está ese déficit. Si no, pues, no te ayudan nada porque no hay nada a lo que ayudar, básicamente. Así que, bueno, mi gente, esto básicamente sería un poco la explicación de cómo voy a plantear el minicat, de las cosas que voy a tomar para hacer el minicat. Y, pues, obviamente, cuando pasen las semanas que esté en minicat, pues, nada, pues, haré un videito y os enseñaré mi estado físico, ¿vale? Que yo pienso que, oye, pues, voy a bajar bastante tocino, la verdad, porque sí que noto mi cuerpo actualmente como diciendo, hostia, cabrón, podría bajar un poco, ¿sabes? No porque me sienta pesado, pero sí a nivel de grasa. Como que mi cuerpo ya, incluso, la señal esa típica que tenía de, joder, cabrón, tienes hambre, come. Esa señal, incluso, es como que la he perdido, ¿vale? Porque eso se regula mediante hormonas y paridas de esas, ¿vale? Entonces, esa señal del apetito que tienes tú, pues, yo actualmente ya es como que no la tengo, obviamente. Si no como durante X horas, pues, me acaba dando hambre. Pero no es como antes. Antes me cago en Dios. Podía comerme, yo qué sé, un kilo de pechuga de pollo de golpe, con mazo de pan, con mazo de fruta y no sé qué. Y me quedaba ahí, tumbado en mi cama, así, muerto, ¿sabéis? Y tal, y de puta madre. Y a lo mejor, cuando me digería eso a las dos horas, ya podía volver a comer, pues, lo mismo incluso. Y estaba como con ganas de comer. Pero actualmente, pues, es como que ya no tengo esas ganas de comer. ¿Sabéis lo que os digo? Es como que, pues, ni eso. No sé qué hormona será exactamente, ¿vale? Porque no me acuerdo del nombre. Pero lo que regula eso, básicamente, pues, se me ha ajustado a que ya, pues, mi cuerpo no quiere subir, básicamente. Sobre todo por el nivel de grasa. No tengo como esa sensación de, oye, tío, tienes poca grasa, come, 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 repon tus reservas de grasa. Que al fin y al cabo, nuestro cuerpo, por la naturaleza, pues, es un poco lo que quiere hacer hasta cierto punto. Claro, una vez se regula y tal, y, pues, más o menos tienes un porcentaje de grasa normal, como lo que tengo yo actualmente, pues, dice, eh, calma, detente, no hace falta más, ¿sabes? Lo jodido es cuando eso se te desregula y te sigue dando hambre, incluso aunque tengas, pues, un porcentaje de grasa normal. Y luego, pues, te sigue dando hambre cuando estás gordo y así sucesivamente. Eso es una putada, ¿eh? Pero, bueno, sea como sea mi gente, pues, al final todo esto se soluciona, pues, con lo único que funciona. Déficit calórico y punto, pelota. Cuando yo vaya perdiendo grasa, pues, todas estas hormonas que se encargan de la regulación del apetito y esas paridas, pues, se van a reajustar, por así decirlo. Y lo más probable es que, pues, me vuelva a dar hambre, pues, más a menudo y ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabéis, así es como funciona. En fin, además que también, obviamente, voy a hacer algo más de cardio porque, pues, en volumen ahora estaba caminando una mierda, la verdad. O sea, estaba haciendo, no sé si una media de 4.000 y pico pasos al día o 5.000. Aunque debería de haber hecho 6.000, pero en verdad estaba haciendo 4.000 y pico. Y ahora, pues, en el minicat, obviamente voy a salir a caminar. Que no me ha pautado nada, Carlos, ¿vale? No me ha puesto 10.000 pasos diarios o algo así. Pero aún así, yo los voy a hacer porque sé que eso ayuda bastante también. A lo mejor no 10.000, pero me refiero que no voy a estar solo sentado, ¿vale? Quiero, pues, coño, moverme un poco más porque, aparte, pues, lo noto, joder. Como que mi cuerpo me lo pide, coño. Entonces, bueno, no pasa nada porque, pues, salgas a andar un poquito, ¿no? Incluso aunque no me lo haya pautado Carlos. Pero, bueno, sí, coño, por hacerte una caminata dos veces o tres a la semana, pues, no te vas a morir, ¿no? Pues, ya ves tú. Que hasta me apetece andar, fíjate. O sea, yo estaba hasta la puta polla cuando estaba en definición. Pero actualmente es como, tío, sal a andar, cabrón, ¿sabes? Es como que el cuerpo me lo dice. Me dice, come menos y sal a andar, hijo de la gran puta. Que te estás poniendo ahí todo relleno, ¿sabes? A ver, que no me estoy poniendo relleno porque tampoco tengo tanta grasa. Pero el tema está en que lo noto. Es como que mi cuerpo me habla, ¿vale? Y me lo dice. En fin, sea como sea, gente, pues, bueno, no me enrollo más. Que si no, este puto vídeo va a durar aquí, yo que sé, media puta hora. Así que, nada, esto será todo lo que tenía que deciros. Dejarme vuestro opinión en los comentarios. Y, nada, como siempre digo, cuídalo mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.